Una pregunta, dice la palabra, al que te pida, dale. ¿Hay en eso algún límite, Pastor Orlando? Sí, claro. El único que no tiene límites es Dios, y Él mismo también se pone límites de la manera en que nos suple. Cuando Él entiende que lo mejor es quizás aguantar ahora y dar después, esos son asuntos de Dios. Cuando uno es padre también, uno no le da todo lo que los hijos piden, porque entonces le podemos hacer más daño que bien. Si estás hablando de alguien que es familiar o en la iglesia, estás hablando de asuntos económicos, o quizás es alguien que está pidiendo muchas emociones de ti, o mucha presencia de ti, entonces te está quitando espacio, te está secando, te está haciendo pobre mientras tú estás dando todo, tienes que poner un balance. En todo hay que tener un presupuesto, en tu vida espiritual, en tu vida económica, en tu vida emocional. No somos todo para el todo, y absolutamente hay ocasiones en que hay que decir que no, y yo creo que hay veces en que no dar es la mejor dádiva que usted puede dar, dependiendo de la situación y cómo su dar pueda ser bien o mal. Excelente. Aquí dice... Pero está hablando de dar algo material, ¿verdad? Creo. Bueno, yo trato de ver si, porque no especifica si es material, entiendo que puede ser material, pero hablando en sentido general, estamos siempre dando, y nosotros tenemos que cuidarnos para poder dar a largo plazo, poner ciertos límites, y presupuestar todo lo que hacemos con un balance. ¿Qué es lo que dice Pablo cuando dice, el que te pida, dale? Bueno, en este caso sería Jesús el que dijo en Lucas 6, 30, Cualquiera que te pida, dale, y el que tome lo que es tuyo, no pidas que eso lo devuelva. O en Mateo capítulo 5, en el semón de la montaña, donde Jesús dice la misma frase. Es decir, lo que Jesús está hablando es el tema de la venganza. Si alguien quiere hacerlo contra ti, no pelees con él, más bien, dale. Entonces, Lucas lo pone más en un contexto general. Yo puedo ayudar a personas que tienen necesidad. Pero, eso es para evitar los conflictos. El versículo siguiente es, como quieren ustedes, que los hombres hagan con ustedes, hagan con ellos, ahí sí creo que significa esto, que yo tengo que ser una persona generosa, porque así como yo soy generoso, quiero que la gente sea generosa conmigo. Es una cuestión de la ley de oro en la vida cristiana. Pero el contexto es, en el sentido específico, evitar los conflictos, evitar la venganza, evitar la ira. Pero en el sentido espiritual, me parece a mí que qué bien hacemos cuando ayudamos a la persona correcta. Porque a veces ayudamos a la persona que no es la adecuada.